Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esperando que estén bien. Hubo una actualización en la versión beta y vine rápidamente a enseñarles de qué se trata para quienes obviamente les gusta el spoiler. No está de más decir que la versión beta está sujeta a cambio, ya para que por favor lo consideren. En fin, si quieres saber de qué se trata, quédate viendo este video. Bien, les cuento, en esta versión modificaron lo que es o antiguamente era la guitarra hablante de donde salía la voz de Aurora, ahora es un micrófono o la voz directamente de Aurora. Ahora, yo no sé si en un futuro irán a cambiar este diseño, cosa que se parezca un poco más o un micrófono, no lo sé. Habrá que esperar, recuerden que la versión beta está siempre sujeta a cambio. Pero bueno, aquí los dejo con la muestra del diseño, el sonido y el movimiento del Sky Kid al cantar, entre comillas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por otro lado, al parecer en el coliseo quedará en venta en lo que es el pantalón o el traje junto al cabello. Y para finalizar, coliseo estará remodelándose a medida que uno vaya realizando los desafíos, ya, para que lo tengan en cuenta. Listo chiquillos y chiquillas, eso ha sido todo en el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos en otro contenido. Chau, chau, chau.